El Ministerio de Fomento no tiene aún una alternativa real para el aeropuerto Onda Rivia, a pesar de las informaciones publicadas en varios medios de comunicación que hablaban de que AENA podría alargar la pista del aeropuerto Onda Rivia 150 metros hacia el mar y otros 150 metros hacia Mendelu. Esto es lo que ha anunciado el nuevo ministro de Fomento, José Blanco, a una pregunta realizada por el diputado Gelsale, José Ramón Beloki. Satisfecho en el sentido que quería clarificar una situación que a través de los medios de comunicación se estaba, a mi juicio, oscureciendo en el sentido de que no sabíamos si había definido o no había definido. Beloki ha agradecido el nuevo ministro sus aclaraciones y el compromiso de José Blanco a buscar la coordinación con las administraciones locales. El ministro me ha dicho con toda claridad, mire, voy a abrir un periodo de conversaciones con las autoridades territoriales y locales para que efectivamente la alternativa técnica que podamos estar trabajando y a la que lleguemos, digamos, a definir, sea una alternativa técnica en la que estemos de acuerdo todos. Finalmente, el diputado del Grupo Vasco EAJPNV le ha aconsejado al nuevo ministro de Fomento que cuando se acerca a Euskadi para acelerar las obras del tren de alta velocidad venga en avión y aterrice en el aeropuerto Onda Rivia.